Oye, ¿seguro que no te apetece lo del concierto? No, mejor que no. Bueno, es que va a estar muy bien. Y si ves que luego te aburres o que no te gusta, yo luego te puedo acompañar a casa. Ya, verás, es que tengo pareja. Vale. Bueno, pues que se venga. Mi colega me dijo que podía guardar cuatro pases. Sí, pero él está en Grecia. ¿En Grecia? ¿Y qué hace allí? Es cooperante, en un campo de refugiados. Ala, pero eso es un trabajo guapísimo, ¿no? Pero hay una dudita aquí. Entonces, si tu chico está en Grecia y tú estás aquí, tú estás libre mañana por la noche. Que a ver, que no me quiero poner pesado, que igual él se cabrea o algo si sales conmigo en plan amigos o... No, 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 no es eso. Lo que pasa es que habíamos quedado para hablar por Skype. Ah, vale, entendido. Y claro, no tiene muchas oportunidades porque la conexión allí... Que sí, que sí, Salima, que ya está, que está comprendido, que... perdón por insistir, que no lo sabía. No, 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 no. Y gracias por invitarme. Buenas. Hola. Carlos, ¿pero qué haces todavía aquí? ¿Tu turno no acababa hace un rato? Sí, se ha quedado para ayudarme. Ah, pues muchas gracias, pero vamos, que te puedes ir ya tranquilo, que nosotras nos quedamos recogiendo. Vale, muchas gracias. Venga, a ti. ¿Qué tal? Pues muy bien. Mira la caja y verás. ¿Mucho trabajo? Estupendo, ¿no? Y, no sé, ¿algún problema, alguna novedad? Problema ninguno. Y novedad, mira la cocina. Hasta luego, hasta luego. Madre mía, pero si está esto hecho un primor. Sí. En un rato de poco trabajo, Carlos la ha limpiado y la ha organizado. Chicas, chicas, chicas. Pero si hasta me ha dejado apuntados los cambios que ha hecho. Sí, sí, sí. Como no te había pedido permiso, pues ha dejado una lista para que puedas ver dónde está cada cosa. Y dice que si no está a tu gusto, que lo cambias sin problema, ¿eh? Virgen del amor hermoso este chico. Es un fichaje, pero vamos, tremendo. Me ha ayudado un montón. Y cualquier cosa que le digas, no se la tienes que volver a repetir. Está todo el día trajinando ahí, como una hormiguita. ¿Qué razón tenías con decirme que contratáramos un pinche? Tú no sabes lo tranquila que me he ido yo hoy a hacer los recaos sabiendo que os quedabais los dos aquí. Chicas, qué relax para hacer el papeleo y todo. Pero, ¿hay algún problema o qué? No. Lo que pasa es que me ha invitado a ir con él a un concierto de música electrónica. Y le he dicho que no. Ah, que no te gusta la música electrónica. Bueno, ¿qué es la música electrónica? Sí, sí me gusta. Pero le he dicho que no por Eugenio. Ah, me entiendo. Soy un poco tonta, ¿no? No, mujer tonta, no. Que si no quieres, no quieres. ¿Qué pasa? ¿Que te ha invitado así en plan cita o algo? No, no, no. A ver, es lo primero que he pensado. Pero ha salido así, de forma natural. Y cuando le he dicho que tenía novio, me ha dicho, ah, pues que se venga él también. Mujer, pues el chico te habrá invitado como detalle, ¿no? Sí, pero no sé. Lo que te pasa a ti es que te da cosa irte a divertirte por ahí con otros chicos sabiendo que tu novio está a miles de kilómetros, ¿no? Puede ser. Pero además, si se lo dijera a Eugenio, me diría, vete con él al concierto, no seas tonta. Si es que soy tonta. No, mujer, tonta, no. No te martirices. A ver, tú haz las cosas como te hagan sentir bien y ya está. Ya, encima le he hablado fatal. He sido súper borde. Oye, María, el concierto es mañana. Si le digo de ir, ¿tú crees que se lo tomará mal? ¿Cómo se lo va a tomar a mal? No te comas la cabeza. Yo lo que creo es que cualquier chico se partiría un brazo con tal de irse contigo a un concierto. Sea como amiga o sea como lo que sea. Oye, qué buena caja, ¿no? ¿Visto? Está muy bien. ¿Qué te parece? Es un poco pequeño, pero bueno. Ya has visto que no hay casi vecinos, ni un portero cotilla. Todo muy discreto. Sí, sobre todo el sofá. Pero bueno, es solo un lugar de paso. Aquí vamos a poder operar con toda seguridad. Es lo que buscábamos, ¿no? Pues al tema. Toma, el transmisor. ¿Lo has probado? Está en perfecto estado. Además tiene un rango de señal bastante amplio. Perfecto. Vamos a ver los planos del polideportivo. Esto lo has sacado del pendrive, ¿no? Sí. El protocolo de seguridad está explicado con todo detalle. Vamos a tener mucha libertad de movimiento gracias a ti. Aquí están las entradas principales. Y aquí, las tres puertas de emergencia. ¿Están todas vigiladas? Sí, pero no. Esto es un congreso de energía y sostenibilidad. A priori no se lo considera un evento particularmente delicado. Por eso hay puntos flojos. Aquí. Pero aquí marca que hay un agente cubriendo. Fíjate bien en el número. Es el mismo que tiene este otro agente a pie de escenario. No entiendo. Está todo explicado más adelante en la memoria del protocolo. Esta puerta está muy apartada. Por eso le dan menos importancia. La vigilan al principio y al final del evento. Ah, entiendo. O sea, mientras duran las conferencias, el agente que guardaba la puerta se marcha y toma posición en pie de escenario, ¿no? Y ahí es por donde yo entro. Después solo tengo que llegar hasta aquí, que es donde colocaremos los artefactos. ¿Y las cámaras? Es solo cuestión de buscar una ruta donde no me graben. Ah, o sea, están todas marcadas en el plano, ¿no? Hola. Cójelo. No, no, debo. Mira, Olga. Muy bien. Me gusta ver que tienes claras las cosas. Por supuesto. Esto es mucho más importante que hablar con una chica. ¿Me lo dices porque estás convencido o me estás diciendo lo que quiero oír? Me parece increíble que dudes de mí. ¿Qué tal si pasamos a los planos? El camino más fácil para que algo salga mal es distraerse con una chica. Este mundo se va a la mierda, Kiko. Firmar peticiones en Internet y dar dinero a ONGs ya no sirve de nada. Hay que abrirle los ojos a la opinión pública y hay que hacerlo de una forma contundente. Hay que señalar a los culpables. Empresas que se niegan a usar energías limpias para ahorrar costes. Que destruyen el ecosistema. Que manipulan los datos de contaminación y que encima se permiten montar un congreso de sostenibilidad. Ese cinismo tiene que ser castigado. Para eso se creó Planeta Libre. Para concienciar a la sociedad... Lo siento. Vas a tener que cogerlo. No, si ya sé lo que quiere. Sabe que tengo las llaves del piso y seguro que querrá venir a verlo. ¿Quieres que sigamos mañana con esto? No, no. Además no quiero que Olga pise por aquí hasta que no acabe el congreso. Necesito tiempo para limpiar todo esto de pruebas. ¿Después del congreso? Pensé que cortarías con ella. Ya tiene los protocolos de seguridad. ¿Para qué te sirve Olga? Nunca se sabe. ¿Te estás enamorando de esa chica? Mira, tú me has preguntado para qué me sirve Olga, ¿no? Su madre es inspectora jefe de la Policía Nacional. Y me tiene por el yerno perfecto. ¿Te parece poco? No has contestado a mi pregunta. Mira, yo digo que nos dejemos ya de charla y vamos a lo importante. ¿Qué tal noche? ¿Cómo vas? Es tarde ya, ¿no? Ya me voy. No, no, no te preocupes, si no tengo prisa. Vení a ver qué tal estabas. Le estás pegando con mucha rabia al saco, ¿eh? Ya, me ayuda a no pensar. Ya. Oye, tía, si necesitas cualquier cosa, yo estoy aquí, ¿vale? Gracias. ¿Segura que no quieres ser raya? ¿No vas a salir con tu chico? Mira, no me hagas de mi chico, que me pongo los guantes y entre las dos reventamos el saco. ¿Cuál? Bueno, voy a cambiarme, Pati. Gracias. Hola, Pedro. Hola. Pati. Pensé que ya habrías cerrado. Ya. Y yo pensé que ibas a venir antes. Lo siento, yo tenía muchísimo trabajo, no podía venir antes. Jairo, por favor. Mira, estoy ya harta de esa excusa, ¿eh? Si el trabajo, que si estás cansado, tío. Habla conmigo de verdad. Sé sincero por una vez en tu vida, tío, de verdad. Tienes razón. Me he venido antes porque necesitaba pensar. ¿Que necesitabas pensar? Pues bien, empezamos. Yo pensé que ibas a elegirme a mí, sin dudar, pero bueno, ya veo que no, que me he vuelto a equivocar contigo otra vez. ¿Puedo hablar, por favor? Claro. Tú habla, pero vamos, que ya sé lo que me vas a decir. Y estoy flipando, Jairo. Flipando, te lo juro. Vale. Pati, tú eres una persona muy importante para mí. De hecho, eres la persona más importante de mi vida. Y lo único que quiero es que seas feliz, ante todo. ¿Te importa cortar el rollo y pasar directamente al pero, por favor? Porque hay un pero, ¿no? Me está diciendo que seas sincero y te estoy diciendo toda la verdad. Es la persona a la que más quiero. O sea, es la pura verdad. Vale. ¿Pero? Pero no puedo dejar mi trabajo, Pati. No puedo. Lo siento. No puedo. Sé que te estoy decepcionando muchísimo. Y a mí también me está doliendo mucho. Pero es lo que hay. Espero que algún día me puedas perdonar, me puedas entender. No puedes dejar el trabajo, Jairo. ¿Qué me estás contando, tío? No siento nada, Jairo. No siento nada, Jairo.